Hola que tal amigos de las redes sociales Gama Radio presente siempre en los lugares donde nos invitan y donde de alguna otra forma bueno pues vamos dando a conocer municipios de aquí del Estado de México y el día de hoy nos encontramos aquí en Apasco perteneciente a uno de los 125 municipios con el indante pues ya con el Estado de Hidalgo pero aquí lo importante es conocer la esencia de un municipio como lo es Apasco y el día de hoy tenemos la invitación precisamente por parte del presidente municipal Daniel Parra Ángeles que bueno pues le damos la bienvenida y bueno pues platicar un poquito de su trabajo aquí en el municipio de Apasco te damos la bienvenida Daniel Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en este municipio Apasco un municipio con mucha historia, con muchas tradiciones, muchas costumbres y la verdad es que yo digo quiero y respeto mucho a mi municipio de Apasco porque pues aquí nací, aquí he vivido, aquí tengo mi familia, aquí estamos y estoy muy agradecido primeramente con Dios, con la vida principalmente también pues con las personas, con la gente que me ha dado la oportunidad de estar aquí al frente de este gobierno por tercera ocasión el cual pues agradeciendo también con todo mi equipo de trabajo porque las cosas siempre van a salir mejor así todo va a salir bien cuando se hace en el equipo Así es Daniel, dices ya está tu tercera pues se puede decir administración aquí en Apasco ¿Cómo va Apasco creciendo? porque de la mano de Daniel Parra hemos visto un crecimiento en estos tres periodos que has tenido por ejemplo pues el desarrollo de la concha acústica, asfaltar ¿Qué son las acciones que viene haciendo ahorita como gobierno Daniel Parra Ángeles? Sabemos que se quedó como pausado por esta pandemia mundial que fue pues antes del COVID, después del COVID pero quiero que me digas más o menos cómo iba trabajando el municipio y bueno pues ¿Qué es lo que se está trabajando? Bien pues mira, podemos decir que el año 2019 lo cerramos con muchas obras, con muchas acciones como bien tú dices efectivamente la pandemia vino a simplemente a cambiar, a cambiar la forma hasta de gobernar hasta la forma de relacionarnos entre nosotros con las personas con nuestros vecinos, nuestras familias pero quiero decirte que este gobierno no ha dejado de trabajar los únicos días que descansó este gobierno fue la semana grande de Semana Santa solamente una semana descansamos la verdad que estamos aquí pues ahora es que dicen por ahí en primera línea trabajando a hacer un reconocimiento y un agradecimiento porque nuestro equipo de protección civil, la seguridad pública, todos los servicios públicos todo lo que es la clínica DIV, el DIV, obras públicas todos, o sea muchas áreas que incluso pues no son operativas tan operativas son más administrativas pero todos hemos estado aquí trabajando la verdad es que yo creo que el desarrollo en la PASCO no se ha frenado quiero decirte que ahorita estamos impulsando varias obras, varias obras, varias construcciones tenemos, se acaba de concluir la repavimentación de la carretera de Santa María PASCO la avenida Hidalgo se hicieron aproximadamente casi 1700 metros lineales de pavimentación asfáctica en una carretera que ya estaba muy deteriorada quiero decirte también que estamos trabajando ahorita en la construcción de la carretera del Tablón a PASCO, la heredad a lo que es el pueblo de Pérez de Galeana igual va a impactar mucho, va a ayudar mucho a los campesinos, a la industria a todas las familias que pues tú sabes que las vías de comunicación nos dan crecimiento, nos dan desarrollo entonces ahorita por ejemplo también una obra de construcción del cambio de la red general de agua potable en este caso la que abastece a todo el municipio y a todos los pueblos una red que ya tenía más de 40 años de uso y que pues tú sabes que todo por servir se acaba y hoy esa obra de más o menos casi 22 millones de pesos pues va a ayudar mucho a nuestro municipio ¿a qué? a que mucha agua potable no se desperdicie porque hay muchas fugas en una red ya antigua entonces toda esa agua vamos a aprovecharla y que llegue a las comunidades en donde no llega y quizás llega por una vez a la semana entonces con esto pues vamos a tener más agua en el municipio ¿qué otras obras? acabamos de entregar tres módulos de seguridad pública en puntos estratégicos en la heredad, en el tablón Apasco así como también en la Comunidad de Pérez de Gadeana y también otra en donde será una de las obras más importantes en los últimos años, no solamente de Apasco sino de esta región que es la construcción del tronque con la autopista Arco Norte esta obra impactará e impulsará mucho a todas las áreas a la educación, a la industria, al comercio, a todos los servicios y pues para todos, hasta para servicios de emergencia te voy a poner un ejemplo, ahorita de aquí a Pachuca nos estaremos haciendo en promedio más o menos 35, 40 mil hasta Pachuca desde aquí, desde Apasco, ya con la apertura de esa autopista a lo que es, lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía nos haremos aproximadamente de 30 a 35 minutos o sea, nos ahorraremos, nos evitaremos pasar por este Tequisquiac, Zumpango y sobre todo, tú sabes que Apasco es un municipio industrial entonces, la transportación de materias primas y de todo lo que se produce aquí en Apasco el cemento, la cal, los adhesivos todo eso conlleva a pasar ahorita por carreteras primarias ya con esto se van a ir por autopista y esto evitará, evitará, hará una transportación más segura más económica y menos tráfico en nuestras carreteras locales por así decirlo entonces, ya quiero decirte que tanto este gobierno municipal ha trabajado de la mano con el gobierno federal con el gobierno del estado y el gobierno municipal y empresarios, fundaciones, asociaciones y la verdad es que nosotros queremos ser muestra de que hoy lo que nuestro país necesita precisamente pues es que estemos unidos que seamos un solo México y yo creo que aquí en Apasco lo hemos logrado y te puedo decir que esto es el desarrollo el desarrollo al que le hemos apostado no, hay cosas que sí, pues lamentamos que no podamos hacer eventos, actividades donde pues estamos acostumbrados a estar con mucha gente hoy sí lo estamos recomiendo quiero decirte que Apasco es uno de los municipios con menos contagios de COVID con menos fallecimientos de COVID de los 125 municipios del estado pero aquí esto es gracias al trabajo en equipo que hacemos, a la interlocución que tenemos con todos los sectores para que ellos desde su empresa desde su hogar, desde cualquier espacio público pues estemos cuidándonos afortunadamente han participado comerciantes tianguistas y todos han respetado han respetado al menos podemos decir que la mayoría ha respetado y eso hace que Apasco tengan menos contagios y menos fallecimientos ¿Tienes más o menos el estándar de cuánta población está contagiada de esta enfermedad, de esta pandemia aquí en Apasco? Sí, lo que pasa es que ese es variable podemos hablar incluso pues de una nosotros nos vamos a la fuente de los datos del sector salud federal ahorita más al día de hoy no tengo pero un promedio más o menos sí, ahorita estamos aproximadamente en un promedio de 60 60 personas que están contagiadas sí, digamos que exactamente contagiadas pero bueno, de alguna forma ya están ubicadas sí, yo creo que aquí digo, aquí ya creo que ya hay tanta información por medios de comunicación tanto digitales como escritos de información en televisión todo eso pues la verdad que ya aparte de todas nosotros hicimos una campaña muy fuerte desde que inició esto este para que la gente estuviera informada y comunicada sí hablas de 60 de una población de más o menos 35 mil habitantes de la zona o sea, estamos hablando de un porcentaje muy básico y que al final de cuentas hablas de Apascos un municipio que aparte de ser consciente la misma gente es consciente de de esta situación y no ha habido necesidad por ejemplo de de festividades en algunas comunidades de frenarlas o si ha llegado a ver esa situación de frenarlas no, fíjate que todos o sea, nosotros desde hace desde hace 4 o 5 meses que inició esto incluso aquí todavía no tenemos ningún contagio ni en la región se escuchaba solamente en la ciudad en la ciudad de México en las ciudades grandes en Tijuana así a pesar de nosotros empezamos a a prever empezamos a restringir este por ejemplo el tianguis se redujo hasta el 20% hasta el 20% 30% incluso hasta los trabajos esenciales el comercio establecido también cooperó participó y pues también no podemos mantener cerrados porque también la gente necesita para comer la gente de ahí vive entonces pues esa es parte de lo que estamos aquí trabajando pero lamentamos nuevamente todas las personas que han fallecido de todo el mundo no solamente de Apasco la verdad que sí hoy tenemos que cuidarnos eso eso es algo importante como dices tenemos que tomar las medidas pertinentes este pareciera que pues está lejos ¿no? a Apasco de 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 gente bueno sabemos que esto es mundial esa es la pandemia como dices aquí se están tomando las las acciones necesarias ya nos comentaste que bueno pues comerciantes toda la gente está tomando conciencia el municipio como tal se ha dado a la tarea de 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 dar la la difusión también se ha dado a la tarea de dar esos apoyos a a la gente que lo lo ha requerido en el sentido de que pues se ha quedado sin trabajo por por la cuestión de de la pandemia o como es este pues el apoyo que está dando eh presidencia de de Apasco a la gente de de alguna otra forma pues si no tengo la 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 situación perdida de trabajo pues cuál fue la la acción que está tomando eh presidencia de Apasco si mira pues este no solamente no solamente nos hemos quedado con una con campañas de difusión eh de comunicación si trabajamos mucho la parte de la concientización y cuando es necesario si se ha se ha tenido que hacer pues incluso el uso de la fuerza pública pero más allá de todo esto te digo trabajamos en la concientización aparte de ello pues este también quiero comentarte que pues este como lo anuncié desde un principio los servicios públicos están están este de 24 horas así como la seguridad pública protección civil los servicios de la clínica DIV municipal también este pero más allá de nosotros por ejemplo este desde un principio trabajamos este al día de hoy quiero decirte que hemos entregado más de 70 mil cubrebocas en nuestro municipio 70 mil más de 70 mil cubrebocas que se han repartido incluso por decirte al IMSS se le dieron 6 mil cubrebocas a los centros de salud de Apasco incluso también le compartimos a Tequisquiab también el centro de salud de Tequisquiab un promedio entre ellos de 12 mil a 14 mil cubrebocas a todos los centros de salud al DIF a presión civil hemos entregado en los comercios en el Tianguis cubrebocas gel caretas hemos entregado también hay gente que se acerca aquí con el municipio y pues se han entregado apoyos alimenticios y apoyos alimenticios hay gente que de verdad se quedó sin empleo y pues creo que en un esfuerzo que hacemos todos todos en el municipio a pesar de que ha bajado el presupuesto las participaciones todo el equipo de trabajo ha resentido también la baja de la disminución de los sueldos desde tu servidor a todo lo que es la gente coordinadores mandos directores secretarios todos hemos hecho ese esfuerzo y pues ahora es que esa es una necesidad la que estamos haciendo nadie esperábamos pues esta pandemia pero tenemos que hacer eso para que el gobierno siga trabajando y seguirá trabajando dando las garantías necesarias que hemos hecho también pues tú sabes que hay personas que ahorita también pues sin empleo sin recursos y han tenido situaciones de se les ha apoyado con medicamento hospitalizaciones este canalizaciones a hospitales trasladados en ambulancia las ambulancias están las 24 a la hora que lo necesitan a toda completa disposición este y también este pues en casas lamentables como son fallecimientos se apoya con gastos funerarios a las familias entonces si estamos haciendo un gran esfuerzo y pues creo que hemos dado nuestro mejor esfuerzo y lo seguiremos dando hasta el último día de la administración así es presidente Daniel Parra Ángeles creo que como dices aquí hay que hablar un antes y un después de la pandemia la gente para venir a visitar porque habrá mucha gente que digo bueno Zapasco a lo mejor es un lugar de industria principalmente pero también es un lugar donde se tiene por ejemplo una cuenta que como dices ahorita no se hace el uso de ella pero museos tienes bueno pues a lo mejor venirse a dar una escapada como presidente municipal para reactivar también la economía decir ¿cuál es lo como turístico que se puede venir a lo mejor un fin de semana o un día a visitar Pasto? Bien pues mira Pasto es un municipio situado precisamente en la parte norte del Estado de México ya colindamos con el Estado de Hidardo digamos que estamos entre la ciudad de Tula Zumpango y Guguetó pueden salir pueden entrar por Arco Norte y salirse en la carretera Atarraque o en el municipio de Ego y Costa o bien pueden entrar por la misma Querétaro también y salirse en el municipio de Guguetó a la altura de la comunidad de Corobas y estamos a 15 minutos 20 minutos de lo que es el pueblo de Guguetó Digo Apasco pues es un municipio afortunadamente seguro tranquilo este como te decía de mucha historia pueden visitar conocer la parroquia es una parroquia que fue pues empezó a ser construida por ahí así del año de 1700 entonces la verdad todavía fue pues ahora se quimiciada por franciscanos tenemos también un museo un museo que tiene hoyas arqueológicas una de ellas es un Quetzalcóatl que fue encontrado precisamente hace no muchos años aquí en la zona centro y que pues esta incluso esta esta joya arqueológica pues ha dado la vuelta al mundo es muy solicitada y pues hacer un reconocimiento aquí al profesor Ramiro Acevedo quien es aparte 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 de ser el director de este centro cultural regional Apasco es un centro cultural regional no solamente municipal es regional precisamente por toda 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 esa historia que guarda y que los invitamos a conocer tenemos lugares también pues muy importantes este tenemos un lugar que pertenece a campesinos ejidatarios apasquenses que es la hacienda vieja es un lugar muy bonito donde pueden pues caminar apreciar la naturaleza lo bonito que es la hacienda vieja que es un está entre las montañas está entre los cerros en la parte más alta de Apasco precisamente y pues tenemos también tenemos aguas termales este pero es sobre todo lo más importante de Apasco es la la calidez de las familias de las personas vale la pena venirse a dar una vueltecita aquí a Apasco como dice para hacer ese turismo de aquí ese turismo que realmente ahorita es lo importante de ayudarnos y venir a fortificar el comercio y yo creo que principalmente también pues reactivar la economía eh platicarnos un poquito en el deporte porque también Apasco es este importante en el deporte en las bellas artes en la música porque hay grandes exponentes en el ciclismo natación este caminata y y esto lo voy a a hablar porque tú eres un deportista dedicado también este por gusto y por pasión al deporte entonces creo que es una parte bastante interesante de lo que es lo relacionado al deporte porque pues creo que hay grandes exponentes aquí de Apasco sí muy bien pues fíjate que efectivamente Apasco es un municipio de nos gusta mucho el deporte hoy en Apasco digo gracias a a los gobiernos que hemos tenido que nos ha tocado impulsar pues ahora hay que crear la infraestructura hoy Apasco cuenta con tres cuatro espacios muy bonitos deportivos uno de ellos es la unidad deportiva más conocida como el hoyo estamos aquí a cien metros del centro prácticamente es una unidad muy bonita que tiene trotapista nos invitamos a que conozcan gente que le gusta hacer deporte pueden venir a correr pueden venir a caminar hacer ciclismo de montaña de ruta tenemos lugares muy bonitos te digo tenemos mucha montaña muchos lugares todavía que puedes salir todavía tranquilamente y sobre todo sin muchos riesgos tenemos otra unidad deportiva que es la Hugo Sánchez que lleva esa precisamente cuando la inauguramos se mejoró su infraestructura igual tiene trotapista se construyeron gradas un espacio para los niños y lleva por nombre dos años yo creo que es uno de los deportistas más destacados de nuestro país y sobre todo en el fútbol tenemos otra unidad deportiva que es la Gustavo Vaz también igual muy bonita que también pero no es como la conozca tenemos también una alberca semiolímpica también una alberca semiolímpica muy bonita aquí en Apasco también pues igual tenemos muchas opciones que la gente no solamente nos invitamos a que vengan a conocer sino también a practicar algún deporte y por qué no también la gente que se quiera venir a vivir a Apasco también es bienvenida eso es padre y creo que bueno pues algo que comentas está en crecimiento en desarrollo y creo que eso es lo más lo más interesante entonces pues hacia dónde va Daniel Parra en esta ya su tercera administración yo creo que la gente ha puesto la confianza en ti porque te ha gustado en esta tercera etapa como presidente municipal hacia dónde va Daniel Parra en cuestión de trabajo y bueno pues yo creo que eso es lo primordial saber que vas a seguir trabajando o que sigues trabajando por y para la gente bien mira ahorita lo más importante pues un servidor y todo nuestro equipo de trabajo los que me acompañan en esta administración municipal pues estamos centrados en el gobierno sobre todo pues así lo amerita así nuestro municipio y pues la verdad es que seguir trabajando en nuestro municipio ahorita no no estamos pensando en algún otro proyecto sino en cerrar nuestra administración bien y así lo haremos tenemos la seguridad que a pesar de cualquier adversidad cualquier situación pues ahora sí que vamos ahí a trabajar y pues comentarte que seguiremos desde aquí hago por ahí una invitación para que sigamos por favor sigamos cuidándonos desde casa al día de hoy tenemos 71 casos confirmados el cual pues este tenemos que trabajar tenemos que trabajar muy fuerte a pesar de que no tenemos un problema tan grande como tan lamentable como otros municipios en otros estados otros países pues sí es importante que esas esas 22 defunciones que al día de hoy que duele porque muchos son amigos conocidos vecinos personas que yo conocí la verdad que pues es algo que es muy duro y sobre todo para las familias pero decirle a aquellas familias que que estamos con ellos y que lo que nos queda es cuidarnos cuidarnos todos este desde nuestra casa este hoy pues quiero agradecer mucho y pues ahora sí que pedirle desearles lo mejor a maestros maestras alumnos alumnas de todas las escuelas de nuestro municipio que que aquí estamos nosotros y lo que se les ofrezca pues lo haremos con todo gusto desearles el mejor del éxito en este nuevo ciclo escolar que sé que será a pesar de 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 toda a pesar de toda de toda adversidad los seres humanos las personas cuando nos ayudamos nos cuidamos todo va a salir bien va a salir bien muchas gracias a todos ok pues agradecemos su tiempo y su espacio al presidente municipal de Apasco Daniel Parra Ángeles que nos haya dado este espacio para platicar un poquito de lo que es el municipio y bueno pues de lo que hay aquí en el municipio de Apasco le agradecemos Gama Radio presente en los mejores lugares y en los mejores eventos mi nombre Efraín Galván estamos pendientes hasta la próxima gracias 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 y